Que viene la melodía, que viene la melodía Que viene la melodía, que viene la melodía Mira la melodía, que viene la melodía Con camino de las horas que pasan Su color preferido, sus ropas de mar Conozco un sonido, cada vez que alguien llame Y su fuerte sirvido, en mi mente se clava Y es algo que me queme, que mi mente se me queda Soy más que grabada Cada vez que me ve Ay, cada vez que me ve No sé, me quedo quieto, me alusas y a ella Sigo soñando, me arriesgo a perderla Y es que me gusta tanto, que yo siempre estoy pensando No sé, me quedo quieto, me alusas y a ella Sigo soñando, me arriesgo a perder Es que me gusta tanto, que yo siempre estoy pensando Tómase Ay, mamita mía, gózame la princesa Oye, bien rico Ya tú sabes Mi princesa Bien linda Gózame la princesa No sé, me quedo quieto, me alusas y a ella Sigo soñando, me arriesgo a perderla Y es que me gusta tanto, que yo siempre estoy pensando No sé, me quedo quieto, me alusas y a ella Sigo soñando, me arriesgo a perderla Y es que me gusta tanto, que yo siempre estoy pensando No sé, me quedo quieto, me alusas y a ella Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto, que yo siempre estoy pensando No sé, me quedo quieto, me alusas y a ella Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto, que yo siempre estoy pensando No sé